La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete, Lara, Cepa, Carnes, Tacuarembó, Senfer, Flores y Martínez. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Comenzamos con los datos del parte. Falta de su hogar un chiquilín de 17 años, Rodrigo Arevalo Acosta. Falta en Guayabo 2797, en la zona de Piedra Furada, desde el 11 del presente mes. Cualquier dato, al 911 o al 2030, 6.000. En la víspera, en la mañana de ayer, personal de la Dirección de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en el marco de la investigación del doble homicidio y el herido de bala en Ventura Piris, entre 25 y Misiones. Sucedido el lunes de la semana pasada. Los allanamientos fueron en el centro, Lagunón, Barrio Recreo La Estiva y en Barrio 33 Orientales. Se incautaron algunos celulares, los que van a ser usados como insumos seguramente, una moto, un par de cascos y se detuvo a cuatro personas. Dos uruguayos, 20 y 17 años, un argentino de 21 y un brasileño de 17. Permanecieron a disposición judicial luego de los interrogatorios en primera instancia. El argentino de 21 años en el hospital con custodia porque se sintió mal. Y el brasileño de 17, Nelly Nau, con custodia por ser menor de edad. Se trabaja por parte de la gente de Investigaciones este tema, tratando de aproximarse a lo sucedido el otro lunes cuando mataron a Ángel Giovanni Pintos y a Mahmed El Zayed Abdel Kader. Y también hirieron al sobrino de este otro, ¿verdad? Seguramente mañana vamos a poder aportar más datos respecto a esta situación. En la madrugada del 13 de junio, el personal de La Décima concurrió a Miguel Aguirre Aristegui La Línea. Allí visualizaron a un hombre en moto que al ver la presencia policial disparó. Se dio la fuga, se produjo una persecución. En la línea de Visoria y Cuaró, el motonetista chocó el móvil y cayó, produciéndose un politrauma leve. El hombre de 40 años fue detenido y ayer conducido a sede judicial, donde lo condenaron por un delito de zacato en reiteración real con un delito de agravio a la autoridad policial. Tres meses de arresto domiciliario total, cinco meses de arresto domiciliario nocturno, determinó la justicia para el infractor. La personal de Investigaciones también realizó un allanamiento en calle Simón del Pino, Barrio 33 Orientales. Allí se incautó una bolsa con cocaína, una cantidad grande, dice aquí, nos dan los gramos, y varias dosis ya fraccionadas, así como cogollos de marihuana y también dosis fraccionadas de marihuana. Se incautaron 8.700 pesos, 1.090 reales, pero una de las cosas curiosas que se dio fue que se incautaron. Los 600 dólares falsos y 16 fotocopias de billetes de 100 dólares, también falso, por supuesto. En los operativos se terminó deteniendo a dos hombres, 24 y 26 años, dos mujeres, 19 y 20 años. Se estableció prisión preventiva para tres de ellos, los dos hombres y la mujer de 20, 120 días de prisión preventiva. La chica de 19, arresto domiciliario total con controles diarios durante ese mismo periodo de 120 días. Plazo que tendrá la fiscalía para aportar toda la prueba para lograr condenas posteriores. En la madrugada, un hombre caminaba por calle Minuanos en el Cacqueiro. Le aparecieron tres en Minuanos casi proyectadas. Tres, lo agredieron físicamente y le llevaron la mochila, que tenía algunas ropas. De un establecimiento rural en Portones Negros, avigearon y faenaron una vaquillona, cruza Angus, dejando cabeza y vísceras del animal en el campo. Una pareja circulaba en moto ayer a la tarde en Avenida y tal, y José María Vidal colisionó contra otra pareja que iba en otra moto. Las dos que llevaron la peor parte fueron las acompañantes, traumatismo de hombro de derecho, fractura o luxación para una de ellas, politraumatizada, traumatismo de miembro inferior derecho para la otra acompañante. Un cubano debió ser detenido por la unidad de patrullaje, ya que estaba incumpliendo las medidas cautelares que se le establecieron. El mismo había concurrido nuevamente a la casa de su expareja, tenía prohibición, se le volvió a insistir con la previsión de acercamiento y comunicación a 500 metros, se ordenó el retiro del hogar y se le fijó una audiencia que mañana tendremos novedades al respecto. El sábado, personal de la novena debió concurrir a calle Florencio Sánchez en el Pueblo Nuevo, allí un hombre de 28 años incumplía medidas cautelares, en este caso, contra su familia, varios en el fin de semana. Fue condenado por un delito de desacato especialmente agravado por incumplir cautelares impuestas judicialmente en proceso de violencia de género a cinco meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana, hacer dos horas semanales de servicio comunitario durante este periodo de condena. Un hombre ayer de mañana fue a denunciar que había perdido la cédula en la comisaría, en la primera, un joven de 24 años, resultó que estaba requerido por la justicia de Canelones. Quedó a disposición del Instituto Nacional de Rehabilitación. En la mañana de ayer, personal de la primera debió concurrir al supermercado El Clon, allí en 33, casi agraciada. Los funcionarios arrestaron a un hombre de 42 años porque se había intentado llevar seis pares de medias. El viernes de noche, personal del pago de patrullaje en Calle Ancina, a la altura de Rivera Chico, detuvo un hombre de 22 años que estaba incumpliendo medidas cautelares hacia sus padres. En la última semana, cuatro veces. En las últimas dos semanas, cuatro veces este muchacho volvió a la casa de sus padres. Fue formalizado por un delito de desacato, 60 días de prisión preventiva se estableció esta vez. Robaron nuevamente focos en el Deportivo Social Sarantío Universitario, sede campestre. Se llevaron dos focos LED, el otro día vencido dos o tres que se habían hurtado. Del predio de Afe, ahí en Frutuoso y Rivera y Brasil, hurtaron partes de hierro, dice eclisas de hierro, no sé si se mencionan así. Volvieron a robar cables de alumbrado en la ciclovía, esta vez a la altura de Guido Machado Brun. Se llevaron un tramo subterráneo de 40 metros de cable de cobre. Frente a una vivienda en Faustino Suárez, Barrio Ceballos, robaron una bicicleta. De una vivienda en Calle Paisandú, acá en el Cerro del Marco, robaron dos mil pesos, una mancuerna y una barra de ejercicios. De frente a un comercio en Tranqueras, 18 de julio y 10, robaron una bicicleta. De una plantación de árboles en Paraje Laureles, de la vivienda de esta, robaron un electrificador y una tijera de poda. Dos chiquilinas de 8 años fueron atropellados y el conductor se dio la fuga. Esto sucedió en la tarde del viernes en 33 y Uruguay. Una de ellas resultó con impacto en miembros inferiores, sin lesiones, indica el primer examen. La otra, hematoma pronto parietal izquierdo. La atropelladora fue un Fiat Palio Bordeaux que continuó la marcha sin prestar auxilio. Hombre en moto en la tarde del viernes, presidente giró en proximidad del abasto, perdió el dominio del rodado. Traumatismo moderado, paciente estable, determinó el laudo médico. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.